Buenos días, mi nombre es Oralia López González, vengo del municipio de Villaldama, Nuevo León. Soy la presidenta del comité directivo municipal de este municipio. Cuento con 59 años de edad y pues es mi segunda vez como presidenta en este comité. Bueno, pues realmente fue por mi esposo, ¿verdad? Que cuando yo me casé con él en 1978, ella era, pues podemos decir que simpatizante porque lo buscaban cada tres años para las elecciones, ¿verdad? Entonces, pues él fue el que nos fue inculcando nosotros, en mí y en mis hijos, ¿verdad? El amor por este partido y pues cada que iban, como a veces el municipio no había representación, podremos decir que de candidato, ¿verdad? Por el municipio. Pero sí había, pues vaya los diputados o los senadores y acá podremos decir que el gobernador, ¿verdad? Candidatos. Entonces, él era el que, pues iban y lo buscaban para que cuidara su voto. Entonces, pero yo pues no, no, realmente no participaba mucho, ¿verdad? Pero pues desde ahí nos fue naciendo a nosotros el amor a este partido, al Partido Acción Nacional. Y pues más o menos en 1976, 76, 77 por ahí, le dieron la oportunidad de ser regidor a mi esposo, ¿verdad? Regidor en una administración. Este, fue regidor de oposición, entraron dos regidores, este, y pues así, siempre apoyando a las campañas. Cuando había campañas, ¿verdad? Este, pues nos visitaban los candidatos y era cuando él nos llevaba a mí y a la familia a, pues a las reuniones que se hacían en las casas o en la casa de nosotros mismos que los recibíamos, ¿verdad? Éramos poquitos panistas, este, pero pues bien panistas, vaya. Este, y sí, pues la gente, ¿verdad? Siempre, pues como que las burlas, este, la risa, los comentarios de que pues nada más ellos y son poquitos y así, ¿verdad? Pero pues nosotros seguíamos ahí. En el 2000 más o menos siendo, pero no éramos miembros activos. En el 2000 más o menos, este, siendo, este, pues la presidenta del comité, este, la señora Lolita Villarreal Gutiérrez, ella fue la que dijo, ¿verdad? Pues yo personalmente voy a llevar su papelería para que, este, se hagan miembros activos. Ya tienen mucho tiempo en este partido y no son miembros. Entonces ella fue la que nos enlistó, ¿verdad? Y, pues, podemos decir que desde, soy miembro activo desde la familia, somos miembros activos desde el 2000, desde el año 2000. Y, pues, entonces, este, yo empecé, ¿verdad? Como ella también luego fue, posteriormente fue candidata al municipio de Villaldama. Pues fue cuando yo fui siguiendo, la verdad, en su campaña porque toda mi familia, pues la apoyaba. Este, este, la apoyaba mi esposo, este, con los camiones, manejando los camiones, este, que llevaban para su campaña, ¿verdad? Este, vaya, donde llevaban el mobiliario. Y mis hijos, este, pues también apoyándola. Mi hija, pues, la hacía como secretaria ahí en su comité. Y las más chiquillas, pues, eran las de la, este, las de la porra, vaya. Entonces, pues, yo me quedaba en la casa y, pues, yo le decía a mi esposo que quería ir y él siempre me decía que no, ¿verdad? Porque no le gustaba que yo anduviera en la política. Entonces, pues, yo de repente llegaba, ¿verdad? Yo llegaba allí a las, a los mítines y si eran dos o tres mítines en un día, pues, yo la seguía. Seguía, ¿verdad? A él no le parecía, pero yo le decía, pues, si tú estás en una esquina, yo estoy en la otra. No te voy a molestar, simplemente voy a, este, pues, acompañar a Lolita, ¿verdad? Y, pues, de ahí, ¿verdad? Este, más o menos en el 2009, le dieron la oportunidad a mi esposo de ser candidato por el municipio de Villaldama, ¿verdad? Porque no encontraban candidato y, pues, siempre las personas que venían y lo, que iban y lo buscaban de aquí del estatal, pues, le decían, oye, pues, tú, Tito, ¿verdad? Porque decía a Héctor Mario, ¿verdad? Pero, pues, le dicen, Tito, entonces, tú, Tito, dice, pues, siempre has estado en esto de la política y nunca, este, has ocupado ningún cargo ni nada, ¿verdad? Bueno, acá, a nivel, acá estatal o algo, entonces le dice él, bueno, pues, sí, ¿verdad? Entonces, pues, yo lo empecé a apoyar en su campaña. Hicimos una campaña muy bonita, este, vaya, podemos decir que austera, ¿verdad? Pero, este, de mucho convencimiento, tuvimos muy buena respuesta, este, no ganamos, pero nos decían aquí en el estatal o edad que tuvimos, eh, una derrota con sabor a triunfo, porque quedamos a menos de setenta y tantos votos. Entonces, este, pues, se termina la política y las señoras me dicen, ¿verdad? Ay, ¿qué vamos a hacer? Si dábamos impuestos a venir todas las tardes a la, a la campaña, este, ¿ahora qué vamos a hacer? Y les digo yo, pues, vénganse, vénganse todas las tardes como quiera, este, teníamos un cuarto nosotros, grande, y le digo, ya aquí, pues, hacemos manualidades. Nos, empezamos contando quince personas, ¿verdad? Este, y decíamos, pues, el problema va a estar, ¿quién va a pagar la persona que nos dé las manualidades? Y decían, este, decía una prima, ¿verdad? Que ya falleció y decía, no, pues, nosotros mismos, si tú sabes hacer algo, yo sé hacer otra cosa, entre nosotros nos enseñamos y podemos, este, pues, hacer cosas para ahora que viene diciembre y ya podemos venderlas también, y con eso, pues, nos ayudamos. Y así fue, como ella era un poquito más lista para eso de las manualidades, pues, ella vendió como seis mil pesos en, en sus manualidades, yo tres mil, y las otras, pues, poquito menos y así, pero, pues, todas vendimos algo, ¿verdad? De lo que ahí hicimos. Entonces, pues, este, se llega el dos mil diez y va a haber cambio de mesa directiva, este, en los municipios. Y entonces, de aquí del estatal, pues, me invitan a mí, ¿verdad? Yo le digo, pues, no, yo no me gustaría ser, porque, pues, yo soy un ama de casa. Este, soy un ama de casa y, pues, no tengo estudios y entonces, pues, las personas que también eran candidatos a consejeros, este, estatal y nacional, me dicen y me animan y me dicen, pues, sí, sí puede ser usted, porque no necesita tener un estudio para ocupar ese cargo. ¿Quién le dijo a usted que tiene que ser algo, verdad? Entonces, le digo yo, bueno, pues, este, a lo mejor sí, pero yo sabía también que para ser presidenta también se iba a anotar una maestra jubilada. Entonces, le digo yo, pero es que voy contra la maestra Marta, ella es una maestra jubilada y, pues, ella es maestra, yo no soy nada. Y, pues, me animan, ¿verdad? Y, pues, sí, me anoto. Este, de 35, 37 miembros activos que teníamos, pues, saqué 22 votos y ella sacó 11. Entonces, este, pues, ya empezamos un arduo trabajo, ¿verdad? Por el comité, este, siempre apoyando, gestionando, pues, que el bastón, la silla de ruedas, este, las becas, ya no se hacían, este, las fiestas, vaya del Día del Niño, de Navidad, las festividades que celebrábamos ahí ya no se hacían nada más para los miembros, se hacía al pueblo en general porque, pues, nosotros ya habíamos andado en campaña y, pues, toda la gente, ¿verdad? Si no la invitabas decían, ay, ¿cómo para campaña si me invitaste? Decía, acá no me invitas. Este, mis hijos y yo y conocidos que podían y nos apoyaban, ¿verdad? Que yo compro las rodas, este, pues, ya hacíamos, pues, bastantes tamales, vaya. Y se llenaba el patio de la casa, ¿verdad? Este, con mucho, pues, con la fiesta para el Día del Niño, el Día de las Madres, este, las Navidades. Y, pues, así, ¿verdad? Empezó y, pues, fue creciendo el padrón más que nada, ¿verdad? Este, pero, pues, seguimos trabajando. Y, pues, sí, me apoyaron mucho, este, de aquí, del estatal, porque en ese entonces también, en este, estaba como presidenta la licenciada Sandra Pámanes, este, y consejero estatal, este, Ernesto Chapa. Y, pues, ellos me apoyaron bastante, ¿verdad? Este, y con todo lo que podían, este, gestionarme y apoyar. Pues, podríamos decir que sí, ¿verdad? Pero, como le digo, no, acá con el comité estatal ni nada, todos me arroparon muy bien y me apoyaron. Pero, más que nada por el machismo mexicano, ¿verdad? Por el machismo de mi esposo. Que yo siento que pude haber hecho más, pero, pues, él muchas veces no me dejaba, ¿verdad? O me invitaban a tal o cual parte y no, pues, no me dejaba ir o así. Pero, pues, yo siempre, este, pues, me gustó mucho la política, vaya, este, y siempre traté de cumplir con todo, ¿verdad? Este, pero, pues, sí, el machismo, le digo, de mi esposo, ¿verdad? Que no me dejaba mucho. En general, pues, sí. De hecho, pues, ahorita, este, mi hija es la que, este, quieren ahorita lanzar otra vez para, este, candidata de Villaldama y, y, pues, dice mucha gente, Ay, es que es bien difícil porque es mujer y que yo siento que, que no es lo mismo, ¿verdad? Que, que nos pongamos a platicar con ella como con un hombre. Y, pero, ella les dice, pero, ¿por qué? Pues, yo también puedo platicar con ustedes. Acompañada de mi esposo también puedo ir a, a platicar y, a, pues, a platicar bien con ustedes como hombres. No, pero, ¿por qué nos va a mandar una mujer o esto o lo otro, verdad? Y cosas así, pero, pues, sí se va erradicando poco a poco. Ya no es igual que la primera vez. Ya siento que ya ahorita, este, pues, ya, va pasando un poco. Bueno, pues, este, yo siento que, que, así, me decía una de las personas de acá del estatal, ¿verdad? Que la cultura de Villaldama era muy diferente a la de Bustamante, porque Bustamante ya había tenido diferentes, vaya, este, alcaldes de diferentes, pues, partidos, vaya. Y, cuando la gente decidía, pues, decidía. Y Villaldama no, porque, pues, siempre el PRI, el PRI, el PRI, este, y, pues, tendrá, ¿qué? Algunos nueve años, que, más o menos, este, cambió de partido. Pero, pues, nosotros siempre ahí, siempre ahí, y, pues, éramos la segunda opción. Y, pues, no hemos podido ganar, la verdad. Este, como que sí hay cierta, que la gente siempre dice que es el partido de los ricos, así, ¿verdad? Hacia el partido del PAN. Este, pero sí, también, pues, yo pienso que, pues, los alcaldes, ¿verdad? Son, ¿cómo le diré? Este, un poquito como opresores, tiranos o algo así. Porque, pues, yo sé que debe, debe de haber un, este, comité, vaya, de que a cada, este, que haya alguna obra o algo para que sean personas del pueblo, ¿verdad? Honorables las que revisen las cuentas y los ingresos y los egresos de esa, este, por decir, obra. Y, pues, no lo hacen, ¿verdad? O si lo nombran, pues, dicen las personas, pues, nunca me llamaron. En todo el tiempo que estuvo la obra, nunca me llamaron. Fueron nada más para, como un requisito. Este, pero, pues, no, digo, siento yo que ahí no hay mucha libertad de expresión. Sea, de hecho, este, ni nosotros mismos atacamos tanto, ¿verdad? Es más, nos atacan mucho porque siempre hemos sido el partido de oposición, el que hemos estado en segundo, este, ¿verdad? Para ganar. Y, pues, este, siempre nos está atacando mucho el alcalde y la gente, pues, no comenta nada, ¿no? No, no, por miedo, porque dicen, pues, yo siempre voy a ocupar de la presidencia. Este, de alguna manera o de otra, ¿verdad? Tienes que ir allí por cualquier cosa. Un fallecimiento o que algún terreno en el Panteón o algo, de alguna de otra manera, algún traslado o algo. Y si sabe que andas acá con el Partido del PAN, pues, no, no te da ese apoyo. Pues, eso, le decía yo, este, yo siento que sabemos que hay, este, pues, comités o leyes que, la de transparencia, ¿verdad? Que, este, que tienen que ellos informar los, los, por decir, los ingresos y egresos y no lo hacen. Simplemente no publican la nómina. Se las pides y se las mandas pedir muchas veces y no te la dan. Ellos prefieren estar pagando la multa que dicen que se les hace por no estar publicando esta nómina. Este, y, pues, para mí, como le digo, ahorita la persona que está es un opresor, un tirano, porque no les da el apoyo, la ayuda a las personas que, este, militan con nosotros. No, porque es del PAN, no, no, porque esto, entonces, pues, yo siento que, que digo, pues, ¿dónde está? ¿Verdad? Aquí no hay colores, ya no hay, y nosotros no somos así. Ahí a nuestro comité se acerca gente, ¿verdad? Que, ay, pues, este, nomás no digas que viene, no, no te preocupes. Pues, qué pañales, una silla de ruedas, el vasco, este, las becas, este, los medicamentos. Y, si él se entera, ¿verdad?, pues, no les da el traslado. De hecho, pues, nosotros a veces tenemos que andar buscando con los municipios cercanos, que es el de Bustamante o Lampasos, para que, este, les den el traslado a estas personas, porque él no, no les da esa ayuda, ese apoyo. Y tampoco publica, este, pues, lo que le cayó, como ahora con la pandemia, ¿verdad?, que muchos municipios pidieron, este, pues, cierta cantidad que tenían ahí, ¿verdad?, y él pidió, creo, que 864 pesos, que se fue repartiéndolos en sobrecitos, vaya, este, amarillos para la gente que, que tenía algún comercio, ¿verdad?, de que venta de hamburguesas, este, algo de comida, así, pero aciertos, aciertos, y, pues, no dijo cuánto les dio, les dio en un sobre, y no se, no se dijo cuánto se gastó. Según todo, se gastó en eso y en tapabocas y gel, ¿verdad?, pues. ¿Qué es lo que ha pasado con la pandemia? Bueno, pues, para mí, yo siento que, con todos estos años que hemos estado, ¿verdad?, me siento más panista que nunca, este, siento a los panistas de mi, de mi municipio, igual que los de los otros municipios, cuando nos encontramos acá en, este, pues, vaya, este, en reuniones, en talleres o, este, que hay, nos sentimos como una familia panista, ¿verdad?, este, a pesar de, de las desilusiones que nos hemos llevado, campaña tras campaña, ¿verdad?, que tú piensas y dices, pues, ya no, ya, ya no, ya no, esto se acabó para nosotros, ya no vamos a seguir en esto, ¿por qué?, porque nos quedamos muy desilusionados de la gente, que a pesar de cómo viven, de que están a veces en extrema pobreza, y ellos se aprovechan de eso, ¿verdad?, ¿por qué?, porque les, este, pues, les condicionan su voto, les compran su voto con una despensa, a lo mejor con mil pesos, quinientos pesos, no sé, que les duran tres días, y, como dice mi hija, van a vivir en la pobreza siempre, porque, pues, aquí lo que necesitas es trabajo, el municipio de Villaldama no hay fuentes de empleo, que para mí, y siempre lo hemos dicho en cada campaña, el problema de Villaldama es el empleo, entonces ellos miran a la presidencia como una fuente de empleo, ¿verdad?, ahorita, gente de nosotros, este, pues, ya la traen trabajando, ya les están dando el trabajo, este, que son mil pesos, mil doscientos, mil quinientos a lo mejor, pero ya los están ocupando ahorita, ¿por qué?, porque los ocupan para el voto, pero, pues, ellos nos dicen, no, no te preocupes, este, yo soy panista y toda la vida he votado por el PAN y voy a seguir votando por él, entonces, pues, sí, le digo, pero, pues, si tú quieres seguir ganando esos mil quinientos pesos, yo pienso que sí, que sí vas a votar por él, ¿verdad?, este, pero, pues, piensa todo lo que hemos batallado, lo que hemos sufrido campaña tras campaña, y nos sentimos ya ganados, y hemos hecho una campaña muy bonita, porque nosotros jamás, jamás hemos comprado un solo voto, hemos hecho campañas muy limpias, y, pues, por eso el alcalde ya de reelección, ¿verdad?, este, ya su segunda ocasión, por decir, tres años, eh, pues, no, digamos nueve, porque fue también el contralor primero en una administración, luego, este, pues, alcalde y otra vez de reelección, entonces ya tiene nueve años en el poder, y, pues, sí, este, pero, pues, entonces termina la política y nos quedamos desilusionados y todo, pero luego empieza otra vez, ¿verdad?, y, pues, ahí estamos, decimos que no y, y sí, entonces nos dice una persona de aquí del estatal, no, pues, esa es la mística, de que tú ya eres panista, y, pues, tienes que seguir en esto, porque, pues, te gusta, te nace. ¡Gracias!